Las aventuras de Orfen Si me gusta conocerla, me dejarás y yo no entiendo quién eres y en qué estás pensando ¿Por qué será? ¿Qué es esto? ¿Es magia, tal vez? Yo quiero volar, junto a ti estar, no quiero gritar tu nombre en la oscuridad Yo quiero volar, junto sobre el mar Tu voz me parece triste y solo puedo entregarte esta canción Serenata Gracias por ver el video Gracias por ver el video